Para informarle lo que hemos venido realizando, principalmente la limpieza de los drenajes pluviales, porque nos encontramos en temporada de lluvia todavía, los meses más críticos son octubre, noviembre y diciembre, quizás por el fenómeno también puede ser hasta parte de enero, hemos empezado con la limpieza manual en los diferentes sectores, hemos estado en Orange Hill, School House, en la Cueva de Morgan, en Liquid Hill, Los Almendros, Avenida Duarte Blum, El Bay, todos los sitios que hemos recorrido de la isla hoy se encuentran funcionando, garantizamos que una vez deje de llover en una hora, todos los sitios están completamente secos. También con el Bactor hemos llevado a cabo la limpieza en los sitios que de manera natural absorben el agua en San Andrés, como son en Natania, Sexta Etapa, Backrock, Parte Baja, Serranilla. Y con lo que es la retroexcavadora, hemos estado haciendo los decoles que van al mar en esta peatonal, en el antiguo Ideam, en Beat Station, Casablanca, Calypso Beach, Hotel Bahía Sardina. Todos estos se hacen con la retroexcavadora permanentemente, ya que todos los días. Esta es la limpieza del drenaje pluvial de la peatonal, mañana estaremos nuevamente realizando esta limpieza, ya que con el movimiento permanente de las arenas lo hacemos periódicamente, cada semana. También hemos estado haciendo reposición de tapas en el sector del Parque Archibald, también en el estadio de fútbol, y hoy tenemos una buena noticia, que es parte de la invitación del gobernador Ebert Hacking-Shogreen y el nuevo comienzo. Ya empezaron los procesos licitatorios, hemos adjudicado el proceso que va a solucionar el problema de las tapas y rejillas que se habían convertido en unas trampas, principalmente en los barrios como son Los Almendros, Morris Landing, La Bajada de la Cueva Morgan, Jeannie Bay, también por la Clínica Villarreal, por las calles proveedoras y otros sitios de la isla que han sido señalizados preventivamente para evitar mayores problemas. Hoy también damos la buena noticia que ya hay dos procesos en control de legalidad, que son andenes de las Américas, etapa 1 y 2, y pavimentación en el sector Raizal, en la cueva, en el Cobb, perdón, desde la laguna hasta el colegio. Hemos iniciado la limpieza del colegio del CEMET con la retro, hemos ayudado al sector de la hípica, han tenido deceso de tres caballos ayudándolos con eso también, y pensamos que hacer un llamado hoy, el llamado a la solidaridad, a la conciencia ciudadana, a no vertir en los drenajes de aguas pluviales, la basura, los plásticos, las botellas, que eso obstruye los canales. También hacer veedores ciudadanos, veedores cívicos, en el tema de las conexiones fraudulentas que van a los drenajes de agua lluvia y están vertiendo grasas que obstaculizan los drenajes. También hay personas que están vertiendo las aguas sanitarias, llevándolas al mar, contaminando al mar. Entonces, ustedes como veedores, para que nos ayuden a continuar con la reserva de la biósfera, cuidando nuestra isla y cuidando el planeta. Agradecer inmensamente el apoyo con el cual contamos con todo el personal. Ha sido una tarea difícil, apenas estamos empezando. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero con el Dios por delante vamos a lograrlo. Al ingeniero Dufi, Gilbrándolo, del taller departamental, que han mantenido las estaciones de bombeo, como la de la Juan 23, que es la mayor estación que tenemos, que funciona con dos bombas, una eléctrica y otra diésel, la de la avenida Costa Rica, la de Swan Grom, la de Saribey. Todas estas estaciones y del aeropuerto hoy se encuentran operativas. Estamos mejorando la del aeropuerto a través de un proceso de mínima cuantía. Queremos hacer un llamado de solidaridad a la comunidad, ya que la temporada de lluvias no ha finalizado, estamos en temporada de huracanes, de pronto se prolongue hasta el mes de diciembre, enero, y queremos que la gente entienda que no se puede arrojar ni vertir objetos a los drenajes pluviales, tales como pañales, botellas, plásticos, bolsas, basura, y convertirse cada uno en veedor cívico, veedor ciudadano, para no permitir que las personas que están conectadas fraudulentamente al alcantarillado pluvial vierta en aguas negras que van al mar. Nosotros somos los encargados de velar para que nuestra isla, Reserva Mundial de la Biófera, siga siendo el paraíso el cual todos queremos que sea.